Hoy en directo vamos hasta Freddy Valenzuela, cuál es la agenda que están previendo para los dos días, 14 y 15 de mayo, festejo del día de la patria, festejo del día de la madre, Freddy adelante, buen día. Muy buenos días María Teresa y actividades a tu tiple, tenemos este fin de semana señora, hoy ya arrancan estas actividades aquí en el microcentro de la ciudad de Asunción. Estoy con David Brites de la dirección de cultura de Asunción, David resumidamente te pido que nos hagas una agenda de lo que vamos a tener este fin de semana. ¿Qué tal? Sí, hoy tenemos abierto la Manzana de la Ribera, la Casa de la Independencia, el Panteón de los Héroes con recorridos guiados, tenemos un concierto en la Manzana de la Ribera, a partir de mañana tenemos los desfiles, que son los desfiles de alumnos, los desfiles de institución educativa, desfiles de agrupaciones de danza internacionales, tenemos festivales gastronómicos, feria de artesanía en Plaza Uruguaya, Plaza Oleari, a la noche está el festival principal en la Plaza de la Democracia, también tenemos el recorrido en City Tour, al mediodía en el Mercado 4, un pequeño concierto y todas estas actividades y demás horarios pueden seguirnos en Cultura ASU, Cultura PI y en la página de la Municipalidad de Asunción. ¿El microcentro se vuelve peatonal? Asimismo, para que toda la gente pueda venir a recorrer, a pasear y también con ese suma la gente para la noche, la gente ancha con varias actividades también en la parte nocturna. ¿Qué calles van a ser peatonal? ¿Palma y Estrella? Palma va a ser peatonal desde la Mariscal Estigarribia, Plaza Uruguaya hasta Montevideo y la calle Estrella también desde Montevideo hasta la calle Independencia. Finalmente, el domingo, ¿qué tenés? El domingo tenemos recorrido City Tour para las Madres, que sale de la costanera en el bus turístico, también tenemos el recorrido guiado con personajes de época en la Casa de la Independencia y va a estar abierto también el desfile militar. Tenemos el Panteón de los Héroes y también una expo de autos en el ferrocarril. Ya, bueno, muchísimas gracias David Brites, dándonos esta nutrida agenda, María Teresa, que vamos a tener este fin de semana para todos prácticamente, porque hay actividades para niños también, la feria gastronómica en la Plaza Uruguaya, donde las embajadas de los diferentes países van a presentar sus platos tradicionales y bueno, hasta desfile de perros vamos a tener, señora. Para elegir entonces la actividad que uno prefiera. Gracias Freddy Valenzuela.